El embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, dio positivo a COVID-19. El también es rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, refirió que no presenta síntomas graves de la enfermedad causada por la nueva cepa del coronavirus. Todos hemos vivido con intensidad estas semanas. A mí me ha tocado vivirlas en Nueva York y en México. Fui positivo al COVID-19 y me sometí a una cuarentena rigurosa. Aunque estoy sano, tengo 68 años de edad, que es un factor de riesgo importante. No obstante, mi evolución clínica ha sido muy benigna, prácticamente sin síntomas, como ocurre en 8 de cada 10 personas que contraen el virus, indicó el embajador de México ante la ONU. De la Fuente precisó que se encuentra trabajando a distancia, con lo que señaló se encuentra activo. Luis de Regil, Noticieros Canal 7. Gracias. Gracias. Gracias.